No sé que andamos, hijo, aquí andamos en Himala En Himala vienen a unos trabajadores a su carro Porque ellos lo dejaron porque se andaba calentando Unos tapiceros Aquí voy a comprar un raspadito, mijo Ay, 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 tantos fallos Nomás no había aprendido Porque ahí hay ¿Sí hay raspado? Sí Me da uno de vainilla Chico, démelo Voy a comprar un raspadito Voy a comprar un raspadito Voy a comprar un raspadito Voy a andar bien el gustichi Y no para Vamos a sacar monedas Voy a comprar un raspadito Ahí está Vamos con poco Comperamos aquí para el raspado Surcando de amor, hijitos Surcando de amor, hijito Uy, hermana de fluffy Porque Ay, 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 ay Pero Ay, ay, ay ¿Qué raparich me voy a... ¿Y por qué tengo que ir el calómico? Le tiene que y tiene que caer algo heladito para el atrapichi para que no se me vaya a calentar de más no me hace que se me estemple a ver si hay que echarle a la tripa también heladito para que no se ande calentando tanto que no se me vaya a fundir la tripa, hay que echarle algo helado para que no ande siempre calentí chile cuanta es mi hija? a ver cuarenta no trae feria? si quiere a la vuelta porque no voy a llegar ay 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 si no hay problema ya me enfiaron? jajaja ya me enfiaron aqui? vale mas tarde que dinero si son son 25 llevo 15 muy bien cuéntenlo por aqui mire ya me enfiaron viejo ay 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 que leo viejo vamos a poner al ladito el atrapichi vamos a poner al ladito el atrapichi para que ande bien agustichi venga la hay mala hay buenos raspados hay muchas cosas malo domingo el domingo pueden traer a su familia aqui hay mala para que se la pasen bien y a gusto viejo en eso aqui andan hay mala se me trago el pollo como que como que lo helado como que se me destaparon los poros de la tripa porque ya estoy gargareando como un cuajolotón oye saliendo los pollos ahí ya estaban pegados oyeron ahorita eso vieron con caspado quita lo caliente que te da que te chiche no man no hay guiche pariente pecho merido asi que andamos asi que ni mala aqui voy a pasar por donde esta la tumba de la famosa Gilberton ya me dijo que ya donde esta la famosa Gilbertona ni mala aqui esta mi vieja mi amigaza el alma mi compañera mi amigo mi amigo que siempre daba conmigo Siempre andaba Todos los días Siempre traía la pistola por un lado Duré que ocho años Con ella, trabajando Entonces yo lo conozco de toda la vida De toda la vida Conocer a mi papá Cuando estaba en brazo, mi papá Ay, güey, como te digo Ay, ay, ay Como que Como que anda cascabeleando la tripa Porque le eché de lado Es una muy caliente Muy caliente la tripa, pariente Así es Pues aquí voy por el mar, viejones Como que la tripa Como que resintió el helado, viejo Porque ando como Cacabeleando, pero no, todo bien, viejones Aquí andamos Pues ya, la dejaron allá Juntó tres meses, el 14 Este mes Juntó tres meses, mi vieja Sin Sin estar con nosotros ya La famosa Gilbertona La neta Y pues ¿Qué le vamos a hacer? Pues allá vamos todos, ¿no? Ya ella Ya descansó Ya ella está Descansando con sus seres queridos Benditos a Dios Que ya el bicho está con él Y pues ahí Ahí está ya la famosa Gilbertona Ahí le están haciendo la capilla Ya Está acá Bien chingona Ahí le mostró el Pavel Y pues La neta que le va a quedar Chingona, viejones Ahí para la gente que Queda Venir a ver la famosa Gilbertona Aquí en Imala Ahora que ya termine la capilla Pavelito, Pavelito Me lo he puesto Para esta persona Y ahí estamos Al 100, viejones Y aquí voy Para el rancho Anda Bien Agustich Está en un calorón, viejue Está en un calorón Y así vino La borrasca de calor Es una borrasca De calor Que se vino Estamos esperando el agua A ver si nos llueve luego Porque Si no se nos va a quemar La borrasca Está en un calor Para el tío Oye Va a parecer carbón Valorado Ay, ay Nomás no diga Para el tío Pecho marido Así es La borrasca Ichi Anda Calientichi Porque está haciendo Mucho calor Ichi Y nomás no diga Ichi Porque Ay, ay, ay Como dice la canción Pero Ay, ay Que agustinini Yo ando Que gustinidad Que gustinidad Que arriba El calor Porque está ahí El aire Ichi Aire Está ahí Aire Ichi Aire Condicion Ichi Y nomás no Ichi Porque Nos morimos De calor Ichi Y apagamos El aire Ichi Ok Ay, ay, ay Ay, no Pero Ni modo Hay que Hay que no quejarnos Entonces Había más Que una bebida Y hay que Disfrutar Los viejones Habiendo calor O no Habiendo Viejones Pues hay que Buscar el lugar Donde uno Se puede Pasársela bien Donde puede Estar Tranquilo Donde puede Estar fresco Donde puede Buscar lugar Abajo Un arbolito Porque abajo Abajo Un arbolito Ya te corre Aire Y ya Se te quita El calor La neta Ahí hay Aquí en el rancho Pero aquí Pega más Si es el sol Aquí en En Imala Se me hace Que pega más Fuerte el sol En Imala Que en Culiacán La neta Así es Con los palos Ya no hay agua Casi parece que Ya está acabando Vamos agua ya Vamos que nos manden agua Para que Para que haya siembra Para el ganado Porque También Son animalitos Que ocupan agua Y toman agua Con estos calorones Por más Estos calorones Que está haciendo En Culiacán Pero a mi me gusta Mejor el frillito Como en diciembre Bien a gusto Pero ni modo Hay que cambiar Hay que cambiar El mundo cambia Cambia la El tiempo El mundo siempre Cambia el tiempo A veces El tiempo De frío Por tiempo De frío Y tiempo De calor Por tiempo De calor Y hay que aguantar Vara En todo eso Ni modo Ya estamos Acostumbrados Ya estamos Chimaleados Y nomás No digas Porque ya Ya hay Anda Ringueando La yegua La venada El venado Porque se cayó De la moto Dice Vamos a comprar Un triciclo Mejor Para que Para que no se caiga El tonto Jodido Vamos por la comida De los perros Acá está la comida La venada Se cayó De la moto Le vamos a comprar Un triciclo Se cayó De la moto Y fuera Eso Se montó En el trineo Ahora Le vamos a comprar Un triciclo Ahorita se montó En el trineo Se montó En el trineo Ahorita andaba Andaba como Resorte No quería bajar El trineo Ahorita Andaba como Resorte A ver Es este Es este Que Son gavachas Con gringas Nunca Venía para acá ¿Verdad no? No Esa tienda Esa tienda No Tengo que la conozca Son del gavacho Es de gavacha Aquí Puros dólares Pura verga Hijo de su cigarro Acá Los productos Los venados Ahí está Ese Ese No Gracias Gracias A Dios Pírenle Gracias A Dios Ahora pues Cómo no Casi 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 Sin lengua Te queda Ahorita Cómo venía Del ambió Casi Casi Sin lengua Dijo Ahorita Le voy a burlar Si Tiene Además Aquí está Mira Aquí está ¿Va que no dijiste Pavel? ¿Qué dijo? Eh Dice Que Ahí tú Dice Van a comer Y después Van a comprar No Ya Cevichito Ahorita Ya no hay otro Cevichito Ya comió Almeja Ya comió Ostiones Almejichi Y andaba Bien Cevichiti Y bien Tostadichi Esa sí Vale la pena Pues ¿Qué? ¿Si vuelves A venir Otra vez? ¿Si vuelves A venir Otra vez? Ahora va El hijo A la chinapa Que se vio La gente Este Marla No Pero Gilberto Viene a tu lado Le dijo Al venado Le dijo La Gilberta ¿Con qué te ¿Con qué te cortaste? Le dijo Con aquello ¿Cómo serás Pendejo? Le dijo Mira que Gilberto Le dije Me corté A verte A verte Dijo Y le puse la mano Y me acabo viendo Como unos dos minutos Me dijo ¿Te cortaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijo Por pendejo Dijo ¿Onde me ves a mí Una cortada? Dijo Tengo de las cinco De la mañana Calando los horcones ¿Onde me vas a cortar? Te corté por pendejo Y tuvo razón Oye Un día Un día Me habló el padre Bien asustado Marlon Me hablaron Que ya está Arriba de una casa Tomando viga Casi Casi Se enredan En los alambres ¿Qué está La Gilberta? La Gilberta No mames Estaba en orillas De la De la Mufa Bájate Gilberta De ahí Muchacho Me está hablando El padre Que te baje Muchacho Ay Ya te mandaban Hablar Valió Verga Dice Mi totero Mi totero Quien tiene mi totero Y afiló Vaquén No mames Es que mire Es que mire Es como Como Volaris Pide mucho A don Israel Que el jefe Se lo han cargado A don Israel Le gusta ir a trabajar Le gusta ir a soliarse Porque si Uno llega a cierta edad Que usted Queda quieto Es peor Se enferma ¿Sí o no viejo? Sí La verdad Sí No hombre Pero ese día Si me asusté Porque estaba Cerquita los De los cables Mame Me habló el padre Bien asustado Baja Ya me están hablando Que casi se queda Se queda como carbón Dice Y llegué Y estaba arriba No tenía techo Ya más tan las vigas Así Una casa de enseguida Que estaban tomando Y quería las vigas El señor Y las láminas No sé qué No puede la llevamos todas Ah no 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 enseguida En su casa Estaban tomando La casa enseguida Y tumbaron Las vigas Algo así Y quería bajar Y si bajo Varia Y cuando nos avisaron Estaban en la oriquita Donde está Donde está Todo el cable No manches No manches Que yo te saca Como carbón Prieto Dije Y si lo bajé Estaba en la oriquita Tu mando Tu mando La viga Y cerquita Del cable De electricidad No manches ¿Qué pasa Conocer gente Aquí ¿Qué pasa Porque estamos En la oriquita Como no va a conocer La gente Como será Su cato Ay no Dicen que soy yo Mira aquel otro Este es el papá De los pollitos Dicen que es mi hermoso Tierra Blanca ¿Cómo no lo voy a conocer? Toda la gente Toda la gente De aquí Viene a toda madre Conmigo La neta A pesar de como andaba La gente Me quiso mucho Yo también Te quieren todavía Mucho de la gente De Tierra Blanca Yo compad Tierra Blanca A todos los taqueros A todos los taqueros A toda la gente De aquí Eso Tipo ¿Qué es lo que siente? Porque él convivió mucho Por aquí Tiene buenos recuerdos Ah mentira Mi respeto Para el viejito Este Mira Este viejo Que yo vivía Yo vivía Yo iba a los tacos Aquí Y me iba al venado Yo le he dado dinero Tenga un coco venado La gente Que tenga un coco venado Gracias 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 No Como no va a estar agradable Aquí me dieron de comer Me tocando Me tocó una canción Y le di dinero Con la 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 Tierra Blanca Es brava Que matona No 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 Pero Yo aquí andaba Todas las 24 7 Y nunca Me ha molestado Bendito sea Dios Bendito sea Dios Con mi guitarra En el hombro Nadie No es bien chile La gente No es mentira No es mentira No es mentira Que somos malos No es mentira No es mentira No es mentira Si así es Solamente el que se pasa Pues le da No pues el que El que se mete en problemas El que se mete mal Pues le va mal Pero aquí la gente Me respeto La gente Una chulada de gente Y le pongo Meta La verdad Es bueno Ay 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 Tienes esa bonita experiencia No como no Pues aquí nos ha regalado camarones Tu Buenado Espérate Que nos den un tiro En los camarones Aquí Aquí estamos En la espera Para los camarones ¿Cuál? Esa es la misma 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 Estamos aquí Estamos con el Bernardo Está esperando que le den Tortilla con 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 camarón Le voy a una nieve De camarón Para tu bolacho Hasta ahí Al menos si me da nieve Con camarón Al menos Nos habrá pensado Hasta ahí Hasta ahí Llego el presupuesto Con una nieve Nos vamos a ver Ahí está Ahí está Esta comida